Daniel Viriseño es un concejal del Centro Democrático en Bogotá, muy activo en redes sociales y muy acucioso en sus investigaciones, sobre todo todo aquello que se trate de la corrupción en el gobierno de Petro, que es muchísima campeona de todos los gobiernos. Pues bueno, este señor, Daniel Viriseño, ha denunciado penalmente a Petro por la posible financiación ilegal de la campaña presidencial con dineros ilícitos. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral, y ahí en esto se basa Daniel Viriseño para su demanda, en las investigaciones preliminares determinó que en efecto a la campaña de Petro ingresaron con fuentes ilegales prohibidas dinero de una empresa llamada Daily Cup de criptomonedas, Daily Cup, eso es uno de los tantos escándalos, de los 360 escándalos de Petro, Daily Cup, y pues así lo ha considerado, digamos, Daniel Viriseño, que hay mucho mérito para esa demanda. Omar Hernández, que es un contratista y CEO o gerente general de una empresa que se llama Spartan Hill, contratista de Daily Cup, dio testimonio ante la Fiscalía y dijo que en efecto de esa empresa Daily Cup habían salido dineros para la financiación de la campaña de Petro. Vamos a ver qué pasa con esta denuncia de Daniel Viriseño, que nos la cuenta el mismo Daniel Viriseño en la siguiente nota. Bueno, hoy estamos presentando una denuncia, pero de carácter penal, en contra del señor presidente de la República, Gustavo Petro, por presuntamente haber incurrido en el delito de financiación irregular de campaña, y esto basados en la ponencia que hoy se encuentra ya radicada en el Consejo Nacional Electoral, donde el señor apoderado de los señores Hernández, quienes están hoy imputados por el tema de la captadora masiva ilegal de recursos, Daily Cup, dice, aportaron a la campaña del presidente Gustavo Petro algunos recursos. Nosotros lo que queremos es reforzar el proceso de juicio político que ya se viene llevando, pero recuerden que el juicio político no tiene consecuencias de carácter penal, nosotros lo que queremos ahora es que se active el artículo 396, literal A, o 396A, que es financiación irregular de campañas, porque el Estatuto Anticorrupción plantea que financiarse con recursos ilícitos, como son los recursos provenientes de la captación ilegal como Daily Cup, pues es un delito como tal. Es un delito que además no solo sancionaría al señor gerente de campaña Ricardo Roa, sino también tiene consecuencias directas sobre el presidente de la República, así lo dice como tal el tipo penal, el código penal, y que daría entre 4 y 8 años de cárcel en caso tal de que se llegue a comprobar. Y si hay elementos materiales probatorios, está por ejemplo la matriz de colaboración dentro de la imputación de los señores Hernández, presentados por el abogado de los señores ante el Consejo Nacional Electoral, en donde acusan directamente con unos documentos que hoy reposan en la Fiscalía General de la Nación para esta imputación a la campaña del presidente Gustavo Petro de haber recibido recursos de Daily Cup. No estamos aquí haciendo nada mediático, sino que estamos diciendo que ese trabajo que ya hizo el Consejo Nacional Electoral, en donde probó documentalmente que hay varios aportes irregulares, hay uno que es de fuente prohibida, que es de Daily Cup, y por eso la comisión de acusaciones a la par con el Consejo Nacional Electoral, que no da sanciones de carácter penal, pues debería iniciar como tal la investigación. Estamos esperando también que nombren presidenta aquí en la comisión de acusaciones, que tomen una decisión pronto, pero sobre todo que haya celeridad sobre la cantidad de denuncias que hay radicadas hoy aquí frente al presidente Gustavo Petro, y sobre todo que se garantice la independencia de quienes van a ser los representantes investigadores y que van a llevar a cabo este proceso.